tutorial nudos marineros llano o rizo el llano o rizo sirve para unir dos cabos del mismo diámetro como lo hacemos es muy fácil hacemos un nudo normal y otros encima pero hay que tener en cuenta una cosa si el primer nudo estoy pasando el cabo izquierdo por arriba en el segundo nudo lo voy a hacer al contrario voy a pasar el cabo izquierdo por debajo quedando de esta forma el nudo si lo hiciéramos las dos veces por el mismo lado en este caso mi mano izquierda lo paso por arriba y ahora otra vez paso mi mano izquierda por arriba el nudo nos quedará mal esto está parado y 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